Estar Estar Bailar Para nosotros es eso Es estar Estar presente Estar ahí Estar en ese momento Con todo lo que sos Lo que fuiste Lo que venís siendo Con tu manera de caminar Tu barrio Tus calles, tu gente Tu identidad Porque después Cuando abrazas a alguien Tenés que demostrar Que sos vos Lo que está ahí No importa si es una exhibición Una clase o una milonga Estar Meterte Entregarte Y sobre todo Permitirte Jugar Esto es un objetivo Básico de nuestro trabajo La idea de juego Pero... Juego en serio Poder jugar a fondo Con honestidad Con compromiso Trabajar el cuerpo Pero también trabajar la cabeza En ese sentido Nos complementamos nosotros Rocio demanda mucho De la precisión De lo técnico Pero la técnica No por la técnica en sí Sino que la técnica Te permita Sultar Santificar Estar con la música Que te permita Incluso equivocarte Eso es lo que transmite Bruno Ese vocabulario simple Directo Que me ayuda a divertirme Mientras bailo Bailar Con la comodidad del momento Eso buscamos Bailar Como estás ese día Bailar desde lo natural Sin impostar Sin tanta tensión Y tener las herramientas Para eso Y no comerse tanto el coca Porque no hace falta comerse tanto la cabeza Para bailar tanto ¿No? No